El lunes 6 de febrero en la caseta comunal del barrio Las Orquídeas, se llevó a cabo la socialización del proyecto de alcantarillado y pavimentación de la calle 39, en cabeza del interventor Empresas Públicas de Urrao y Secretaría de Planeación, que contó con la participación de habitantes de los barrios adyacentes, algunas concejalas y representantes de la comunidad educativa de la institución rural Jaipera. Un proyecto que además contempla verificaciones de alcantarillado, acometidas de acueducto, además contempla también unos sumideros, contempla los canales de aguas lluvias y contempla la pavimentación. En esta tarde estamos socializando con la comunidad, dándoles a conocer el proyecto, las bondades del mismo, pero además también recibiendo todas aquellas dudas e inquietudes que la misma comunidad tiene frente a este tipo de obra. Nos acompañó también varios concejales del municipio y la verdad fue una socialización, yo diría, muy eficaz frente a lo que queremos como administración municipal y también contemplando lo que la comunidad tiene. Entonces, prontamente estaremos citando el inicio a estas obras que espero sean muy productivas y traigan mayor progreso al municipio de Urrao. En esta socialización se dio a conocer el proyecto que tiene previsto ejecutar en seis meses. Algunos de los presentes, en su mayoría habitantes de la zona de influencia de las obras, tenían dudas, las cuales fueron aclaradas por el interventor del proyecto. Intervención de la segunda etapa de Jaipera, lo que va a incluir reposición del alcantarillado, de aguas lluvias y aguas residuales que se va a hacer de forma independiente, colectores también, acueducto, pavimentación y obras complementarias como lo que es el paisajismo, urbanismo y equipamiento urbano. Este es un proyecto que le va a generar muchos beneficios y va a ser un proyecto de gran impacto en el municipio de Urrao, específicamente en todos los barrios de Jaipera, Las Orquídeas, El Llano y Caciquetone. Los recursos por 2.000 millones de pesos con los cuales se ejecutará la obra son provenientes de regalías y permitirán la reposición de 427 metros lineales de alcantarillado y la posterior pavimentación en concreto rígido desde la Y, Carrera 30, hasta el ingreso al barrio Jaipera en la vía que de Caicedo comunica a Urrao, donde ya hay un tramo pavimentado hasta la vereda El Paso.